Hola YouTube, soy Pizzahead y en esta ocasión traigo algo nuevo que quizá no sea muy útil, no muy frecuente y no precisamente muy competitivo, pero es algo para salir de la rutina. Battlefield 4 está a la vuelta de la esquina y Battlefield 3, a pesar de que sigue siendo divertido y aún lo disfruto jugar, algunos servidores están cerrando y algunas opciones no son muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los tips para utilizar los desfibriliadores, qué deben hacer, qué no deben hacer y obviamente si quieren ser competitivos, el primer no es que no utilicen solamente desfibriladores. Igualmente no tengo un guión escrito para este vídeo así que voy a divagar un poco más de lo común, eso es peligroso en manos de pizza, pero como este canal se trata de aprender y de mejorar, pues vamos a tratar de hacer el esfuerzo de que saquemos algo positivo a todo esto. Primero que nada, ¿por qué se me ocurrió jugar con solamente desfibriladores? El caso era de que estaba jugando un servidor, me di cuenta que realmente el otro equipo era muy malo, mi equipo también era bastante malo y si bien no me considero un excelente o por lo menos buen jugador de Battlefield 3, en esta ocasión sentí que realmente era estar muy a diferente nivel, por lo cual dije, vamos a divertirnos un poco, qué importa la proporción de bajas y muertes. Entonces dije, vamos a correr a acuchillar gente y eso no me gusta ya que es un poco desesperante y te pone mucho la exposición. Yo generalmente no voy por los acuchillamientos por la espada ya que pierdes mucho tiempo, solamente lo utilizo como último recurso, pero en ese sentido, los desfibriladores son una opción de los médicos o clase de asalto que pueden utilizar antes de los cuchillos, es mucho más rápido que dar varios cuchillazos y puedes sobrevivir más fácilmente a varios jugadores. Pero el primer inconveniente que sufrí no fue el hecho de que no pudiera matarlos o que de repente me mataran mucho, no, el primer inconveniente fue el hecho de que grabé la mitad prácticamente de las muertes que hice, es decir, me acordaba de repente hubo un momento en el que hice tres muertes en fila, espero que lo haya grabado, si no, lo más seguro es que yo recuerdo que no lo grabé y dije, carajo, literal, prendí la grabación después de conseguir las tres muertes y dije, carajo, ¿por qué no lo grabé? Y obviamente trataba de replicarlo y los desfibriladores no funcionaban. ¿Cómo necesitan hacer para que los desfibriladores funcionen? Ustedes generalmente, el primer consejo es, si están pecho-tierra, acuclíense por lo menos, no es necesario que se vayan totalmente al suelo, pero traten de ponerse al nivel del jugador. Si ustedes están, de cierta manera, parados y ven a un jugador acuclillado, acuclíense o incluso acérquense lo suficiente, mucho, y por suficiente me refiero a mucho, mucho, demasiado, utilicen los desfibriladores en la parte de las clavículas. Si no saben lo que son las clavículas, son los huesos extraños en forma como de clavícula, que está entre los hombros. Y si están en la espalda, más o menos a la misma distancia, calculen entre los dos hombros y no deberían de tener problema. Entre comillas. Ya que, por ejemplo, esto más bien está basado en lo que sería el netcode o el código de red. ¿Por qué? Algunas veces han visto que van con un coche o con una motocicleta, arrollan a alguien y dicen, estoy seguro que lo arrollé, pero al parecer no. Es porque el servidor piensa que estás en un lugar realmente diferente al que tú puedes estar. Esto pasa sobre todo con las situaciones de lag, pero en ese sentido, pasa lo mismo. Tus desfibriladores pueden estar en una parte, pero si el enemigo está moviéndose y le apuntaste al estómago sin querer, lo más probable es que no obtengas una muerte. Igualmente, puedes, además de soltar la descarga, que ya les dije que debe estar suficientemente cerca, el hecho de que ustedes si fallan, pueden utilizar el hecho de que no suelten el click del mouse, déjenlo sostenido, y esto apuntará las paletas al frente y ustedes pueden tratar de buscar al enemigo. Es divertido cuando la gente te empieza a tratar de acuchillar y tú vas con las paletas, pareces momia, incluso con las manos enfrente, y no te pueden matar. Y tú llegas, te acercas lo suficiente a ellos, ¡pum! ¡Muerte! Algunos consejos que les daría si quieren intentar esta locura es que flanquean al enemigo con los desfibriladores o con el cuchillo, tienen la opción de correr muy rápido, en verdad. Pueden flanquear a su enemigo y traten de que no los vean, traten de que caigan en su trampa. No vayan directamente corriendo en frente a su línea de disparo porque van a resultar muertos. Pero sobre todo, el mejor consejo que les puedo dar es que los desfibriladores van a fallar, y van a fallar mucho y los van a matar mucho por eso, pero significa que es parte de la diversión. Cuando lo logran y cuando ven a alguien desesperado por matarlos, realmente lo vale y es más bien para salir de la rutina. Espero que lo intenten, díganme qué les pareció, denle una calificación al video y si quieren suscribirse pueden ver al canal y ver mis videos o en Facebook y Twitter seguirme. Algunos videos que no han visto en la siguiente pantalla interactiva y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!